Hola, muy buenos días. Soy Karen Urra Barbosa y hoy les hablaré de radioterapia. Enfocado principalmente en radioterapia pélvica, comenzaremos hablando de generalidades sobre la radioterapia, su mecanismo de acción, cómo se puede entregar esta y cuáles son sus complicaciones. La radioterapia se utilizó por primera vez para tratar el cáncer hace más de un siglo. Desde entonces se ha avanzado enormemente para mejorar la eficacia de esta modalidad y minimizar los efectos secundarios. Cada vez más la radioterapia se ha utilizado en enfoques de modalidad combinada para una amplia gama de neoplasias malignas, para maximizar el control del tumor y mejorar la calidad de vida de la paciente. Al mismo tiempo que se minimiza la toxicidad y se logra preservar órganos. Los mejores resultados se logran cuando se evalúa a cada paciente en un entorno multidisciplinario y el equipo de médicos, incluidos cirujanos, oncólogos médicos, oncólogos radioterapeutas y otros especialistas que determinan conjuntamente cuál es el mejor tratamiento. Los resultados equivalentes a la cirugía y una mejor calidad de vida con preservación de órganos hacen que la radioterapia definitiva sea una opción muy importante para el manejo de los pacientes cuidadosamente seleccionados con neoplasias sólidas potencialmente curables. En varios entornos la radioterapia puede ser el único tratamiento, puede administrarse simultáneamente con agentes sistémicos o puede preceder o seguir una cirugía para minimizar la probabilidad de una enfermedad microscópica después del tratamiento. Y además la radioterapia se puede utilizar de forma paliativa cuando la enfermedad es incurable. Primero vamos a ver qué es la radioterapia. La radioterapia es un tipo de radiación ionizante. La ionización es cuando la radiación expulsa uno o más electrones fuera de un átomo o molécula. Las radiaciones ionizantes se clasifican como electrocognéticas o partículas. El objetivo de la radioterapia es la destrucción celular, principalmente de las células tumorales. La radioterapia actúa de dos formas, a través de un daño directo provocando roturas de la doble cadena de ADN, que se repara más lentamente que en un tumor en comparación con los tejidos normales y de esta manera logra impedir que se pueda seguir multiplicando. Y un daño indirecto mediante la formación de peróxido de hidrógeno, por lo cual se requiere que previo a la radioterapia exista un hematocrito que proporciona una buena cantidad de oxígeno disponible para esta transformación. En esta imagen esquematizamos nuevamente los mecanismos de acción por el cual se produce el daño celular. Aproximadamente dos tercios de los daños del rayo X son por mecanismo indirecto y nuevamente destacar que este daño puede ser reparado en hipoxia y fijo cuando hay oxígeno disponible. Existen dos tipos de radioterapia, divididas en la forma como se entrega. Está la teleterapia o radioterapia externa, donde se utilizan máquinas emisoras de fotones o electrones que se dirigen al tumor desde fuera del paciente. Y está la braquiterapia o radioterapia interna, en la que se ponen fuentes radioactivas dentro del cuerpo de la paciente. En la primera imagen tenemos la teleterapia, donde la paciente es ubicada en la camilla. Hay un equipo similar al del equipo de rayos X que dirige la radiación al punto donde está el tumor y en esta otra imagen tenemos la braquiterapia, donde se utiliza un dispositivo que se pone a través del cuello uterino y dentro de ésta se colocan fuentes radioactivas. El método de radioterapia más común es administrar radiación desde una fuente externa de la paciente. Las máquinas de as de radioterapia externo producen radiación ionizante, ya sea por desintegración radioactiva de un nucleótido como el cobalto 60 o electrónicamente por aceleradores lineales que usan la aceleración de electrones u otras partículas cargadas como los protones. Los aceleradores lineales han sustituido la mayoría de las máquinas de cobalto 60 en las últimas décadas. En un acelerador lineal los electrones se aceleran a alta energía y se les permite salir de la máquina como un haz de electrones o golpear el objetivo que produce rayos X. Los aceleradores lineales son dispositivos relativamente pequeños, pueden generar haces de fotones o electrones de varias energías y su salida se gestiona con sofisticados controles informáticos. Los fotones son el modo de radiación más utilizado debido a su capacidad para penetrar profundamente y llegar a los órganos internos. Los electrones se utilizan a menudo con los objetivos superficiales como la piel o la mama donde el objetivo es minimizar la radiación de los tejidos y órganos más profundos. Los médicos aprovechan las ventajas de los electrones sobre los fotones cuando los órganos internos no están en el objetivo de tratamiento y se puede lograr una mejor conservación de órganos con esta modalidad de tratamiento. La braquiterapia es una forma de radioterapia en la que se coloca una fuente de radiación dentro o junto el área que requiere tratamiento. La radiación emitida es generalmente activa a una distancia relativamente corta. Por lo tanto, la ventaja de la braquiterapia es la capacidad de administrar altas dosis de radiación al tumor mientras se reduce la dosis a los tejidos normales circundantes. La braquiterapia se puede administrar con un sistema de tasas de bajas dosis que en general va de 0,4 a 2 grays o tasas de altas dosis que va en dosis de mayor a 12 grays por hora. Las neoplasias ginecológicas tendremos que la braquiterapia representa un componente integral del tratamiento en caso del carcinoma de cuello uterino, en caso de carcinoma de endometrio y vagina, ya sea como monoterapia o conjunto a una radioterapia de asexterno, según sea la situación. Los instrumentos para colocar la fuente radioactiva se colocan en el útero y la vagina con la paciente bajo sedación y se pueden variar desde una sedación consciente hasta una anestesia general. Tradicionalmente, la braquiterapia de tasas de dosis baja utilizaba fuentes como el sesio 137 e iridio 192, administradas en una o dos inserciones durante un periodo de 48 a 72 horas durante la hospitalización en una habitación protegida. Los avances tecnológicos han hecho factible que la braquiterapia de altas dosis sea posible, lo que resultó en una conveniencia en el tratamiento ambulatorio en una menor exposición de radiación para los trabajadores de la salud y en un mejor tratamiento dosimétrico de los tumores. La planificación de tratamiento incluye la inmovilización cuidadosa de la paciente, la determinación de los campos de radiación, así como las dosis y el horario para el tratamiento. El equipo de oncología radioterapéutica requiere de un cuidado extremo en la planificación del tratamiento. Si no se administra la dosis completa de radiación, el tumor diana puede ser insuficiente el tratamiento y resultar en una falla en el control del tumor. Por el contrario, si la radiación es excesiva o hay un sobretratamiento, el tejido normal puede provocar una toxicidad grave. El proceso de planificación del tratamiento implica varios pasos. Primero, vamos a tener que la necesidad del tratamiento, las dosis, el tipo, la forma en que se administra deben ser discutidos en un comité oncológico que determina el mejor tratamiento para cada paciente según sea el caso. En segundo lugar, vamos a tener la definición del objetivo del tumor. Antes del tratamiento se debe determinar cuál es la ubicación anatómica precisa del tumor y su relación con las estructuras adyacentes. Luego, tenemos que la administración de múltiples dosis de radiación exactamente debe ser en la misma región y esto requiere que la paciente esté inmovilizada de manera que sea reproducible durante el proceso de planificación y tratamiento posterior. La inmovilización requiere de dispositivos especiales como yesos corporales que permitan la mejor geometría y tratamiento al tiempo de maximizar la comodidad de la paciente y reproducir la posición del paciente. Después de la inmovilización se obtiene una tomografía axial computarizada o una exploración de imágenes por resonancia magnética del área de tratamiento mientras el paciente permanece en posición para permitir una delineación precisa del objetivo. Se pueden utilizar marcadores especiales para facilitar la localización diaria. Estos marcadores pueden colocarse de forma interna o superficialmente y las marcas de tatuaje a menudo se colocan en la piel. Cuando se sabe que la respiración afecta la ubicación del tumor se obtienen imágenes en cuatro dimensiones lo cual permite a los médicos apuntar al tumor durante todas las fases del ciclo respiratorio o utilizar una técnica de activación en la cual los pacientes son tratados solo en ciertas fases del ciclo respiratorio. También es importante la delineación del volumen del objetivo. Los médicos utilizan los estudios de imágenes para delinear y contornear los volúmenes del objetivo así como las estructuras normales teniendo en cuenta el conocimiento generado por estudios previos y de las áreas de enfermedad macroscópica y microscópica. El volumen objetivo incluirá el margen del tejido aparentemente normal para garantizar que no se pierda ningún tumor. Y finalmente las dosis y programa. La planificación del tratamiento requiere considerar las dosis total de radiación necesarias para tratar un tumor específico en una ubicación específica y requiere equilibrio en el daño potencial a los tejidos normales que pueden recibir radiación. La radiación se medirá en GRACE que es una unidad derivada de la dosis de radiación ionizante en el sistema internacional de unidades se define como la absorción de joules de energía de radiación por kilogramos de materia. La dosis establecida para la eliminación de enfermedad microscópica es de 45 GRACE pero en ocasiones habrá residuo tumoral que requiera BUST que es una dosis adicional localizada a radiación. Los diferentes tumores tienen diferentes sensibilidades a radiación. Por ejemplo, hay tumores altamente radiosensibles como el seminoma o el linfoma y a menudo se pueden erradicar con dosis relativamente bajas de radiación. Mientras que hay tipos de tumores como el melanoma o el sarcoma que se consideran relativamente radios resistentes y requieren de una dosis mucho más alta para erradicar el tumor. Otro punto importante a considerar al hablar de la dosis de radioterapia y el máximo de dosis de radioterapia que pueden recibir los distintos órganos es variable como podemos ver en esta tabla. En base a esto depende del tipo de tumor al estadio de enfermedad y si existe una enfermedad residual es la dosis que vamos a utilizar en cada paciente. Acá vemos que las dosis máximas que utilizamos en ginecología en general vejiga y recto podemos recibir hasta 60 GRACE. El riñón en cambio no puede superar los 25 GRACE por lo que si requeriéramos radiación lumbobórtica estas dosis deberían ser menores en esa zona. En estas imágenes podemos ver cómo se planifica la radioterapia. Esto requiere de programas computacionales para determinar el campo irradiar y cuál es la dosis que recibirá cada zona. El uso de la radioterapia en las neoplasias malignas es variado. En líneas generales cualquier cáncer podría ser eliminado con radioterapia pero se debe valorar en cuáles resulta beneficioso versus el riesgo de dañar órganos nobles. Tanto las células malignas como las normales en el campo de tratamiento están sujetas a los efectos ionizantes de la radiación. Las células normales generalmente son capaces de reparar el daño causado por la radiación a nivel celular utilizando maquinaria molecular que detecta roturas y mutaciones de ADN y las repara. Por el contrario muchas células malignas carecen de estos mecanismos moleculares y por lo tanto se dañan preferentemente con la radiación. Sin embargo los tejidos normales tienen límites en las dosis de radiación que pueden soportar con seguridad como lo vimos en las tablas anteriores. Estos límites determinan las dosis máximas que pueden administrarse en forma segura durante el curso de tratamiento. Los efectos adversos de la radiación pueden ocurrir durante el tratamiento o inmediatamente después. Estos son los que llamaremos efectos agudos o pueden aparecer meses o años después que es lo que llamaremos efectos tardíos. Los efectos agudos en general desaparecen sin dejar secuelas. En cambio los efectos adversos tardíos son permanentes. Los efectos adversos en los órganos sanos dependen del órgano y de la cantidad de volumen irradiado, de la dosis total, de la dosis fracción diaria que recibió la paciente y el tiempo transcurrido entre las fracciones. Los efectos adversos de la radioterapia ocurren solo en la zona del cuerpo que recibió la irradiación. Los órganos más vulnerables a la radiación en la cavidad abdominal son el intestino y el colon. En la fase aguda la manifestación inicial es el aumento de la frecuencia y la disminución de la consistencia de las deposiciones que progresan hasta un cuadro de diarrea. La irradiación del estómago produce náuseas que pueden acompañarse de vómitos. Los síntomas se inician a la hora después de recibir la radiación por el estómago y deben prevenirse con profilaxis antiemética previa. Los efectos tardíos en el tubo digestivo pueden ser diarrea crónica, dolor abdominal, baja de peso, sangramiento, obstrucción intestinal. La introducción de mejores técnicas de radiación ha permitido que las complicaciones tardías se presenten hoy en baja frecuencia. La nefropatía por radiación también es poco frecuente por la preocupación del radiooncólogo de proteger los riñones. En el caso de ser necesario la irradiación parcial de los riñones, es necesario evaluar que la función renal de la parte que no se irradia sea normal. La manifestación del daño renal por radiación puede manifestarse muchos años después del tratamiento. En esta tabla les dejaré la escala de toxicidad, la cual vamos a tener que va desde el grado 1 al grado 5. En esta tabla no se grafica el grado 5, pero este último es la muerte del paciente. Esto se va a agrobar dependiendo de la severidad de los síntomas, siendo el grado 1 los más leves. Por ejemplo, en el tracto gastrointestinal inferior que incluye la pelvis, en el grado 1 tendremos aumento de la frecuencia del ritmo intestinal, que no requiere medicación, disconfort rectal y no precisa analgesia. En cambio, en el grado 2, en este mismo ítem, tenemos obstrucción aguda o subaguda, perforación, sangrado que precisa transfusión, dolor abdominal que requiere derivación intestinal. ¿Cómo podemos mejorar la radioterapia o qué técnicas podemos utilizar para disminuir los efectos adversos asociados a ella? Tenemos primero el fraccionamiento. Este se introdujo con el fin de dar una mejor dosis, permitiendo así un menor daño, dando tiempo para que la célula se recupere y que podamos entrar en distintas fases del ciclo celular, con el fin de lograr generar el daño en la mayor parte de las células tumorales. Con esta técnica se vio que se producía mejor control y menor daño del tejido normal. La radioterapia con intensidad módula es otra forma, es una radioterapia más moderna que utiliza programas computacionales para planificar los tratamientos y así dirigir y focalizar la radiación en la zona de interés, sin que otros órganos sufran toxicidad de la radiación, reduciendo así la morbilidad asociada a esta. Hay estudios retrospectivos que han visto también una mejora en la sobrevida libre de enfermedad. La limitante de esta terapia es el costo y la disponibilidad en los distintos centros. Y existen otras formas de reducir las complicaciones. En este caso tenemos que el timing es muy importante, ha demostrado que los tratamientos con radiobraquiterapia se deben complementar o complementar en un máximo de ocho semanas. En pacientes operadas también es importante este punto, ya que el tratamiento debe comenzar en un máximo de ocho semanas desde la cirugía. El concepto más fundamental de la oncología radioterapéutica es la relación terapéutica que proporciona un enfoque del riesgo-beneficio para planificar la radioterapia. Debe lograrse un cuidadoso equilibrio entre lo que es una probabilidad aceptable de una complicación inducida por la radiación en un tejido normal y la probabilidad de control del tumor. La proporción terapéutica se optimiza minimizando las dosis en los tejidos normales mientras se maximiza la dosis en el objetivo del tumor con técnicas especiales de modelado de dosis. Al mismo tiempo la dosis de radiación a menudo debe dividirse como lo vimos anteriormente o fraccionarse en dosis diarias más pequeñas para permitir que los tejidos normales se reparen el daño de la radiación entre tratamientos. Finalmente a modo de conclusión tenemos que la radioterapia ha tenido avances trascendentales que han permitido aumentar el número de pacientes tratados exitosamente y disminuir al mismo tiempo las complicaciones. Los equipos y los planes de tratamiento son sometidos a estrictos controles de calidad. La terapia se reproduce diariamente vigilada por el sistema de registro y verificación con los más altos estándares de calidad. La estricta adherencia a estos procesos permite conseguir un mejor resultado para cada paciente. Es útil tanto como para terapia definitiva, terapia adyuvante o terapia paliativa. El equipo de radioterapia está formado por un radiooncólogo, físicos médicos, tecnólogos médicos, auxiliarios de radioterapia y enfermeras que trabajan empleando todos los avances tecnológicos para crear un mejor plan de tratamiento para cada paciente. Muchas gracias.